Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a otro vídeo de nuestra amiga Jutao. Y como siempre antes que nada recordaros que para cuando se suba este vídeo estaré en directo en Twitch así que si tenéis alguna duda sobre este vídeo podéis dejármela en los comentarios pero también podéis pasaros a preguntaros simplemente a saludar. Así que nada, no olvidéis dar un like al vídeo si os ha gustado, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho y comenzamos. El análisis de hoy va a ser bastante raro ya que vamos a hablar de un vídeo filtrado y el problema que tengo es que no puedo enseñaros ese vídeo ya que mi hoyo puede enfadarse y puede tomar repercusiones conmigo. Así que por mi seguridad no os voy a poner ese vídeo en el vídeo, valga la redundancia, sino que simplemente lo vamos a comentar. Pero antes estoy en la hoja de las tablas del vídeo que ya había hecho de Jutao sobre la mejor lanza y quería enseñaros básicamente una cosa que me preguntasteis muchos que es ¿Y la Skyward Spine por qué no está? No la incluí simplemente porque me parece peor opción que estas dos pero sí que tenéis que tomar en cuenta que mucha gente la tiene y quizás no tenga otra opción. En general probablemente sea peor que incluso la White Axel, es lo más probable, pero la Skyward Spine sigue siendo una de las mejores lanzas para Jutao. Tenéis que tener en cuenta otra cosa que no os digo en este vídeo, pero que es un poco lógica y es que cuanto más ataque base tenga la lanza, mejor será la subestats de ataque en Jutao. Y lo que quiero decir con esto es que quizás estéis farmando artefactos y llega un punto que os merece la pena parar porque ya tenéis suficientes artefactos decentes. Y quizás en alguno os salgan porcentajes de ataque o quizás alguno lo recicléis de otro personaje que tuviese ya porcentaje de ataque. Este porcentaje de ataque no es tan malo como muchos dicen en Jutao. El problema es que tienes que acompañarlo con una lanza con mucho ataque base. Y lógicamente las lanzas de 5 estrellas tienen ataque base 46 como es el caso de la Skyward Spine y de la Staff of Homa o 48 como es el caso de la Primordial Jade. Hasta aquí y en la Crescent Pike y en la Lytic Spear que tienen 44, porcentaje de ataque sigue siendo una muy muy buena opción. En el resto que ya tienen menos pues es un poco peor, pero bueno no es una estatua inútil dentro de lo que cabe. Así que en definitiva Skyward Spine es una buena lanza para Juta, es una muy buena opción también. Por cierto, por otro lado, este Excel con todo lo de recursos de maestría elemental, de cómo funcionan las tablas y todo, optimización de recursos, cómo subir de nivel los artefactos, armas, personajes hasta un nivel óptimo sin pasarse, todos estos recursos, lo que hice en el vídeo anterior del cazamitos, los tenéis en mi Discord. No publico el enlace en la descripción porque es algo que hago yo y me parece justo que esté en mi comunidad. Pero trae mi Discord es gratis, podéis entrar simplemente, mirar el Excel y ya está, no hay ningún problema. Y hablando de la descripción, ahora sí que tenéis que ir a la descripción seguro, ya que os dejo dos enlaces. El primero es de la filtración de Jutao. Y básicamente es un vídeo, he editado el vídeo y lo que he hecho es marcar el Hitlag que tiene Jutao atacando a un mago del Abismo de Hidro con el escudo puesto. Y en el segundo enlace hago yo lo mismo con mi Xiangling, es decir, voy a pegar a un mago del Abismo de Hidro con su escudo puesto, lo grabo y lo edito y básicamente marco también el Hitlag de Xiangling para que podáis comparar dos usuarios de lanza. Lo hice también con Zongli, pero Zongli es otro rollo porque Zongli tiene un Hitlag buenísimo, Zongli supera incluso a Jutao, pero los números no, así que será un poco más realista con Xiangling. No tengo a Xiao, que hubiera sido el ejemplo quizás perfecto, pero bueno, con Xiangling se ve bastante bien que Jutao es un personaje que ataca muy rápido. En ese GIF podéis apreciar que el primer y el segundo golpe que da Jutao son perfectos. Tiene una animación super corta y tiene un Hitlag cortísimo. Esos dos golpes probablemente merezcan la pena usarlos en el combo de ataques de Jutao. Quizás solo utilicemos el primero en caso de que los ataques cargados merezcan la pena. Por seguir comentando los básicos antes de seguir con los cargados, el tercer ataque de Jutao no está tan mal tampoco entre lo que cabe. Es bastante peor que los dos primeros, pero no es tan malo como puede parecer. No los comparéis con los dos primeros, los dos primeros son simplemente brutales. El tercero no es tan malo, el problema es el cuarto. El cuarto golpe tiene una animación larga y tiene un Hitlag largo. El cuarto sí que es un poco el que ya no tienes que hacer. De todos modos, el sexto no lo hace directamente, no sé por qué filtran cosas a medias, hace cinco golpes y para. El sexto lo va a hacer pero lo cancela con un Dash, así que no lo hemos visto. Y el quinto está bien porque son dos golpes, así que quizás merezca la pena el cuarto para llegar al quinto, pero sería solo esa razón y lo dudo mucho que merezca la pena, por lo que vamos a hablar de los cargados ahora. Y es que el combo de ataques básicos puede ser uno, dos y cancelar, o uno, dos y tres y cancelar. O incluso uno cancelar. ¿Por qué? Por los ataques cargados. Y aquí pasamos a la otra parte de ese vídeo, de esa filtración, que ya esa no la pongo porque simplemente es un Jutau atacando al aire y atacar al aire no sirve para nada porque no se puede calcular el lag que tiene al golpear enemigos. Así que en esa parte, en la playa, en la filtración, el Jutau hace básicamente una serie de ataques y los cancela muchas veces como un ataque cargado. Todos los ataques que hace, todos los golpes básicos que hace, es capaz de cancelarlos con el cargado y luego volver a empezar muy rápido. Bien, el problema es que el único ataque que no cancela en todo ese vídeo de golpes que da al aire es el segundo, así que no puedo saber si uno o dos cargado es un buen combo de ataques para Jutau o no, porque ese es justo el que no hace. Al final de esa filtración hace uno cargado, uno cargado, uno cargado y es súper rápido y súper limpio. Así que, uno cargado puede ser una opción. Os diría que uno cargado no es tan buena opción por sin Q, porque quizás quieras vaporizar más golpes a hacer cargados. Eso es otro tema aparte de los personajes, ya hablaré en otro vídeo. Por ahora vamos a centrarnos en los ataques y en cómo funciona. Pero eso, quedaos con la copla de que uno cargado quizás no es tan buena opción para hacer reacciones, más reacciones, más que para hacer reacciones. En cambio, uno o dos cargado parece a priori lo mejor, pero insisto, como no ha hecho el cargado no lo podemos ver. Y otra de las mejores opciones parece uno, dos, tres, es decir, los tres ataques básicos primeros y cargado. Y luego voy a empezar uno, dos, tres, cargado, uno, dos, tres, cargado. Y que esa sea la rotación de Juta. Si los cargados no merecen tanto la pena, podríamos cambiarlo por un simple dash. Pero yo nunca hablé de los cargados porque hasta que no lo viésemos no lo sabíamos. No por otra cosa, ¿no? Porque no pudiese comentar, pues los blooms tienen mucho daño, es un daño por segundo, es un daño de quemadura, hace bastante daño, cuenta como daño elemental, lo puedes aumentar con el daño de pilo del personaje. Dije, sí, lo sé, pero hasta que no viese los cargados, yo no sabía deciros si merecían la pena hacerlos o no. Ahora os puedo decir que por esta filtración, que la tenéis que tomar como un grano de sal, porque no sabemos si seguro pueden cambiar muchas cosas, pero por esta filtración sí que vemos que los cargados parecen fluidos y parece que cancelan habilidades y parece que incluso puedes cancelar el final de los propios cargados. Así que sí, parece que son bastante decentes. Lo que nos lleva de nuevo a las armas, pero solo voy a hablar de tres armas ahora, y son la Primordial Jade, la Picaluna Creciente y la Skyward Spine, ya que la he puesto ahora. El resto de armas son irrelevantes ya que simplemente dan stats y da igual que su ataque básico sea uno, sea otro, cargados, no cargados. Estas, en cambio, a la Primordial Jade le da igual porque su bono pasivo de daño lo va a dar cada vez que hagas golpes. No influye otra cosa, pero sí que tenemos que decir que Jutao es un personaje muy rápido. Entonces llegar al máximo de bono de la Primordial Jade parece mucho más fácil de lo que podríamos pensar al principio. En cambio, la Picaluna Creciente sí que quizás tenga un poco más de problemas, ya que el combo con cargados no merece tanto la pena, así que hace que la Picaluna Creciente caiga un poco. Dependiendo cuando hagas los cargados, si haces un 2-3 cargado, la Picaluna Creciente puede seguir siendo una opción. Si haces uno descargado, empieza a decaer mucho. Y si haces uno y cargado, definitivamente la Picaluna Creciente es una mala opción. Y por último, la Skyward Spine es un poco más de lo mismo que la Jade, ¿vale? Te aumenta la velocidad de movimiento, te aumenta el ataque. O sea que sí que funciona muy bien en todas las situaciones de uno cargado, uno, dos, tres cargado, da igual. Es una lanza que se adapta mucho, así que digamos que creo que la Skyward Spine y la Primordial Jade se acaban de consolidar por delante de la Crescent Pike sin lugar a dudas. Insisto, si los cargados no se usan, si simplemente hacemos uno, dos, tres dash, porque el cargado acaba no mereciendo la pena, la Picaluna Creciente vuelve a dar guerra. Pero a priori yo diría que no va a ser la mejor lanza para Jutao, ni mucho menos. Y por último, y para finalizar ya el vídeo, vamos a comentar los artefactos. Y aquí sí que os tengo que dar la charla, no tengáis en cuenta nada como algo definitivo. Esto es una opinión, ¿vale? No lo vamos a saber hasta que el personaje salga, así que hasta que el personaje salga no os pongáis a farmear artefactos como locos, no os pongáis a mejorar más como locos, no hagáis nada, mejor esperad. Sé que es peor, porque acumuláis resina y luego farmear vais a tardar mucho en equipar al personaje y quizás no lo podéis usar optimamente hasta cierto tiempo, pero económicamente para vuestras cuentas va a ser lo mejor, porque si os ponéis a farmear un set de artefactos y luego resulta que acaba siendo rana, pues acabáis de tener muchos recursos. Recordad que Jutao necesita vida y que subáis de nivel artefactos con vida, luego no los aprovecha literalmente ningún otro personaje del juego. Y vamos a mirar los artefactos un poco por alto. Lo que sí que os diría es que entre estos artefactos, lo que probablemente este, que estoy bastante seguro que estará, es el mejor set de artefactos para Jutao. Lo que pasa es que no sabemos cuáles todavía. He puesto prácticamente todos los sets que se me han ocurrido que pueden funcionar, si se os ocurre alguno más a vosotros, dejádmelo en los comentarios y lo comentaré en un futuro vídeo de Jutao. Pero a priori creo que no habría más opciones para Jutao, creo que estas son las únicas que podrían funcionar y lo que nos falta saber es cuál es la mejor. Empezamos con el set del gladiador. Y os pongo aquí unas notas, ¿vale? Podéis leerlas, insisto, este documento está en mi Discord, tenéis enlace a él, así que podéis leerlas cuando queráis vosotros tranquilamente. El set del gladiador es de los más fiables. ¿Qué quiero decir? El set del gladiador también da los ataques básicos, si Jutao usa ataques básicos, pues el daño aumenta, es un 35%, es bastante alto, y te da, por otro lado, ataque. El ataque, como ya hemos dicho, no es tan malo si tu lanza tiene mucho ataque base. Así que, bueno, dentro del cabe no es inútil. El problema del gladiador, y que acaba de llegar hoy, o cuando se ve la filtración más bien, los ataques cargados parecen bastante útiles. Así que el gladiador por ahí no funciona. Cuantos menos ataques básicos hagas antes del cargado, peor va a ser el set del gladiador, lógicamente. El set de lava, y este es el set que muchos han farmeado para Jutao, y que... No lo recomiendo demasiado. Básicamente porque vais a perder la opción de vaporizar con vuestro personaje. Con el set de lava, solo podéis aplicar Pyro a los enemigos. Si les aplicáis otro elemento y luego atacáis, el set de lava no está haciendo absolutamente nada, porque no están infectados por Pyro. Además, habrá enemigos, como por ejemplo los hipostasis de Electro, que constantemente renuevan su elemento, y que nunca están afectados por Pyro, así que Jutao también será inútil contra ellos. Individualmente, si fuese Jutao sola contra el mundo, este set quizás sería el que más daño le va a proporcionar, pero este juego es en equipo, y la opción de derretir o vaporizar los golpes de Jutao es que es mucho mejor que el set de artefactos. Vale más que le pongáis un set de artefactos de la doncella, el de cura, y que vaporicéis y derretáis sus golpes, a que le pongáis este set y no los vaporizáis o derretáis. Pasamos al set de bruja, y este creo que acaba de subir muchísimos puestos con el tema de los cargados. Básicamente porque los cargados te ponen el Bloom, y este Bloom hace un daño de Pyro a lo largo del tiempo que cuenta como daño de la habilidad elemental. Y el tema es que ese daño entonces incrementa con el daño de Pyro del personaje, lo cual hace que Jutao sea mucho más interesante con este set, tanto por el 15% de daño de Pyro como el 7,5% extra que te va a picar nada más que usa estabilidad elemental. Además, por hacer un comentario así respecto a los Blooms, que Jutao esté a menos de la mitad de la vida le aumenta el daño de Pyro un 33%, así que esta pasiva pasa a ser bastante más relevante de lo que pensábamos al principio. Pero bueno, por comentar este set de artefactos así un poco más en detalle, tiene también un 15% de daño extra vaporizados y derretidos. También tiene daño extra sobrecarga, pero no queremos hacer sobrecarga así que la vamos a despreciar. En general, si Jutao funciona bien con los ataques cargados, es decir, pone florecimientos que nos interesa que tengan mucho daño de Pyro y por otro lado, es capaz de vaporizar sus ataques bien como por ejemplo sin Q. Si usa cargados y vaporiza sus ataques, este set es muy probablemente el mejor set de artefactos para Juta. Pero vamos a seguir comentando. Dos de set de Pyro y dos de set del gladiador o de nobleza. O de cualquier otro set que se os ocurra que pudiese proporcionarle algo útil a Jutao. A mí me parece una de las peores opciones, que te quedas con el 15% de daño de Pyro e intentas ganar otra cosa. 20% de daño a la vida elemental, a la definitiva, perdón, con el set de nobleza está bien, pero es algo que pasa cada 15 segundos solo y ya está, así que no va a estar tan guay. El set del gladiador, por otro lado, ya comentábamos, depende de la lanza. Si la lanza es buena, pues sí que lo aprovechas, si no, pues menos. Pero en general, yo creo que poner cuatro piezas del set de brujas es mejor, porque básicamente le dais un 22,5% de daño de Pyro y ya está, y es mejor que la nobleza y que el gladiador y que todo. Independientemente de cómo funcionen los florecimientos, de que hagáis reacciones, me parece que cuatro de bruja es mejor que combinar dos de bruja con otra cosa. Lo pongo como opción, porque mucha gente se lo plantea y creo que deberíais descartarlo ya. Pasamos al set del retroceso del meteorito. Otro set que gusta mucho, que entiendo por qué gusta mucho, y que me parece una opción terrible y peligrosa a la vez. Y esto es una opinión personal. Respeto que cada uno elija lo que elija y que, bueno, potencialmente este set es uno de los que más DPS le va a dar a Jutao. Es uno de los que va a hacer que Jutao tenga mayor daño posible. Quizás el que incluso llegue al mayor daño posible de Jutao. Pero ¿a dónde viene el problema? El problema viene por dos sitios. No voy a incluir, de hecho, como problema, que si luego descartáis este set para Jutao y tenéis un set de retroceso del meteorito con vida, ¿qué vais a hacer con él? No voy a entrar ahí, sino que voy a explicar otros dos problemas. En primer lugar, si utilizáis la habilidad elemental de Jutao con el escudo de Zongli, por ejemplo, puesto, y a mitad de la duración de la habilidad elemental perdéis el escudo, habéis perdido por completo el set del retroceso del meteorito. Es como si no tuviese nada equipado. ¿Podéis cambiar, volver a poner el escudo y volver a sacar a Jutao? Ya, pero es que la habilidad elemental de Jutao está haciendo tic, 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 tic. Entonces vais a perder parte de esa habilidad elemental de Jutao si cambiáis, ponéis el escudo y volvéis a sacar a Jutao. De hecho, no sé ni si os va a dar tiempo. Así que por un lado o por otro, vais a perder daño si perdéis el escudo. Y por otro lado, vamos a poner que no, que no perdéis el escudo, que la jugáis perfecto, vale. Imaginad que os enfrentáis en un abismo en el que necesitáis un elemento concreto, vale. Vamos a poner, por ejemplo, que necesitáis crío porque hay un abismo 16. Ya hay dos Fatuis de Electro, uno en cada sala. Necesitáis crío. No podéis sacrificar a Sinkyu porque os da el vaporizar. Y vamos a poner que no podéis sacrificar a Bennett porque os da healing. Bueno, vamos a poner esto muy entre comillas. Vamos a decir que no podéis y punto. No vamos a dar razones. Y tenéis que quitar a Zongli del equipo. Es la mejor opción para quitar. Bien, ponéis a vuestro personaje de crío. Vale que puede ser Diona. Pero igualmente, vamos a pensar en que si quitáis el personaje del escudo o que os proporciona el escudo porque no tenéis otra opción, perdéis el set de artefactos. Si por otro lado decís no, voy a mantener el escudo. Así que voy a dejar el personaje de escudo o voy a incluir a Diona, por ejemplo. Lo que perdéis es daño también. Porque no estáis incluyendo a otro personaje de crío mejor como podría ser un Kaeya, como podría ser una Ganju, como pueden ser muchas opciones más. Entonces, cuando os obliguen a quitar a ese personaje de escudo por el contenido del juego es como si no tuviese artefactos en Juta. Pero insisto, el retroceso del metodito es uno de los que potencialmente más daño le da pero que es muy peligroso de confiar en él a largo plazo. Probablemente, lo más probable chicos es que acabéis quitándole ese set de artefactos a Jutao. Además, porque existen ahora mismo Jutao y Chiao que ambos personajes van con lo de perder vida. El bono del abismo es con personajes con poca vida aumenta su daño. A mí me huela que igual más temprano que tarde sacaran un set de artefactos de si tienes menos vida, haces más daño. Sobre todo porque le vendría de perlas a Chiao que no tienen nada. Así que no subiría artefactos tan peligrosos, tan luego inútiles para Jutao por ahora. El set de Hydro le pasa un poco lo mismo que el de antes, ¿vale? Que, lógicamente, no vas a aprovechar el daño de Hydro de este set y que, bueno, subirle por vida a este set solo valdría para Jutao. Es interesante porque no nos pone el condicional de los escudos. Tiene menos daño que el anterior. El anterior nos proporciona un 40. Este nos proporciona un 10. Pero insisto, al no tener el condicional de tener un escudo puesto, pues al final este nos va a dar un poco menos de daño pero con la seguridad de que lo tendremos 100% activo. A mí en general no me parece tan mal este set pero me parece un poco lo mismo que el anterior por el segundo punto negativo. Así que no lo recomiendo tampoco mucho del todo pero sí que es una opción válida y quizás incluso es la mejor opción para Jutao hasta que nos salga un set de artefactos mejor. El penúltimo set de artefactos que voy a comentar es el de la caballería. Me parece horrible, ¿vale? El bono de daño físico podemos decirlo. Aprovecha la picaluna creciente en su pasiva, en el daño de su pasiva. Así que no se desperdicia pero sí se desperdicia porque si ponemos las cuatro piezas del set de caballería significa que vamos a usar muchos ataques cargados ergo la picaluna creciente va a ser peor así que no queremos tener ese arma. Así que el bono de daño físico sí se va a desperdiciar al final. Además que la única forma de hacer que este set funcione es matando a un enemigo primero y claro si os enfrentáis a bosses esto no va a funcionar. Tiene que ser contra varios enemigos preferiblemente varios enemigos pequeños no contra tres fatuis tampoco nos vale a no ser que los eliminemos muy rápido pero entonces es que nuestra jutao está muy rota así que el set de artefactos prácticamente da igual. Y por último el meme andante el de furia del trueno el único objetivo de este set es reducir el cooldown de la habilidad elemental. Básicamente este set pone en duda cuál es la mejor opción de jutao. En primer lugar mantener su habilidad elemental el mayor tiempo posible es decir poder mantener a jutao el mayor tiempo posible repartiendo cera. Y en segundo lugar la otra opción es ganar daño a través de otras cosas no a través de la habilidad elemental de jutao. Es decir este set lo que haría sería básicamente ampliar la duración de la habilidad elemental de jutao ergo aumenta el ataque de jutao en pues 2-3k lo que os aumente vuestra jutao. No está mal del todo aumentar en 2-3k tu ataque lógicamente pero bueno es porque jutao tiene un ataque de primeras bastante flojo. No está mal del todo. Además te mantiene el daño de piro que es fundamental para atacar con jutao si no haces nada pero el problema es que sacrificas muchas cosas por el camino. Sacrificas primero el set artefactos porque no tienes otros bonos durante tu duración de la E no vas a tener otros bonos simplemente vas a tener que dure más. Y en segundo lugar y más importante en mi opinión sacrificas el equipo entero. Tienes que meter a Fizzle tienes que meter a Beidou probablemente a las 2 para asegurarte que haces sobrecarga porque si no te aseguras no vas a reducir el cooldown y ya estás perdiendo más pero aunque solo tú quiseses que meter a 1 va a seguir siendo bastante jodido. Lo que sacrificas es a Sinkyu sacrificas a personajes de crio para hacer derretido sacrificas quizás hasta incluso el amplificador de daño el Zongli el Venti todo esto así que eso le complica mucho a este set funcionar. En mi opinión no es una opción para jutao ni de coño. Y bueno hasta aquí el vídeo comentándose un poco los artefactos posibles para jutao. Vuelvo a deciros dejo un enlace en la descripción al Discord si queréis os unís podéis ver este Excel vosotros tranquilamente ver los puntos comentarme oye no estoy de acuerdo con esto oye no sé qué y lo debatimos sin problema ¿vale? Esto es opinión así que no no toméis nada por hecho hasta que salga el personaje no sabemos cómo funciona hasta que no sabemos cómo funciona no podemos asegurarnos los artefactos. Podéis ir mirando cómo tenéis estos sets de artefactos igual tenéis ya alguna cosina curiosa ya para ponerle y aprovecháis y simplemente subís esos artefactos y ya está ya podéis equipar jutao más o menos hasta que se sepa bien con qué funciona o hasta como os dije saquen otro set mejor para jutao y quizás para chiao. Próximo vídeo respecto a este tema si tenemos más contenido filtrado pues hablaré de ello si no pues simplemente quería comentar un poco los equipos en los que podría encajar jutao y ya completándolo con armas y con artefactos esos equipos un poco digamos el cómputo global de lo que vendría siendo el grupo de elementos que funcionan con jutao los personajes los artefactos y las armas y como os dije en el vídeo anterior estoy preparando algo para ayudaros con jutao algo que no va a ser a niveles generales como es esto de los artefactos y esto de las lanzas algo que va a ser a nivel individual algo para ayudaros a vosotros a construir vuestra jutao a ti individualmente a mí para mi jutao teniendo distintos recursos tú que yo podremos utilizar eso para saber lo que tenemos que hacer con nuestra jutao todavía no lo tengo listo no sé cuándo lo tendré pero os mantendré informados desde luego y nada hasta aquí el vídeo muchas gracias a todos por verlo y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo